Y escucha usted, varias familias hispanas en Nueva York están denunciando a su casero por duplicarles la renta en plena pandemia. Muchos de ellos perdieron sus empleos por el cierre de la economía y ni siquiera tienen cómo pagar ese dinero. Vamos con Diego Arias, quien está en el sur del Bronx, con todos los detalles. Diego, cuéntanos qué está pasando. Y a pesar de haber perdido sus trabajos, ninguna de estas familias dice que se han retrasado con su renta. Sin embargo, recibieron una carta donde les dan 90 días para desalojar sus apartamentos. Mientras lloraban a familiares muertos por el COVID y algunas de ellas se recuperaban del virus, en el pico de la pandemia en Nueva York, dicen, les duplicaron la renta. Pagábamos $1,250, que nos quiere aumentar, $2,500, pues con esta, en medio de esta pandemia y sin trabajo, ¿quién va a poder pagar? Marta estaba a punto de dar a luz. Ella y su esposo tenían COVID y aseguran tuvieron que soportar el acoso del nuevo dueño de su apartamento. Estoy desempleada, tengo tres niños y mi esposo está desempleado, entonces es difícil mudarme a otro lugar que no es aquí, que el lugar que yo tengo con mis hijos. Llevo mi apartamento viviendo 13 años. A Marisela le fue peor. Su primer idioma es el tlapaneco. No habla inglés y también le cuesta el español. Fue desalojada a pesar de que, dice, estaba al día con el alquiler. Yo pagué puntualmente renta porque no quería salirme de ahí, pero a ellos no, no le importó que yo estaba enferma. Yo y mi pareja tenemos COVID. ¡Sam, escucha! El Sam al que se refieren es Sam Aplegrad, un casero que el defensor del pueblo de Nueva York y varias organizaciones han incluido en la lista de los peores caseros de la ciudad. ¡Ale, no votarles! Vía telefónica nos comunicamos con el señor Aplegrad, quien nos dijo que llamáramos a su oficina y colgó. En su oficina se negaron a darnos cualquier tipo de declaración. Que ha dicho que hay moratoria a estas personas, el señor Aplegrad no le interesa. Bueno, estas familias insisten en que quieren llegar a un acuerdo con el dueño del edificio para pagar una renta justa y tener un contrato a largo plazo y así lo garantice. Regreso contigo. Ojalá sea así, Diego. De no llegar a ese acuerdo, pues estas familias están dispuestas a entablar una demanda, pero primero deben esperar a que la Corte de Vivienda del Bronx reabra, pues ha estado cerrada debido a la pandemia. Gracias por ver el video.